Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La una en punto de este viernes bello aquí en Tuzla Gutiérrez. Seguimos avanzando en esta gran vialidad que incluye un pequeño paso a desnivel en las instalaciones donde se construye el nuevo hospital del IMSS a cargo del maestro Zoé Robledo. Y bueno, en este trabajo en equipo que instruyó el gobernador Utilio Escandón, nos toca, en este caso al Estado, hacer precisamente las vialidades de acceso, pero mejorando la movilidad, tal y como lo pueden ver acá. Este es un pequeño paso a desnivel que va a conectar hacia San Fernando y que por la parte lateral vamos a tener unas vialidades de baja velocidad, unos reductores, y vamos a poder accesar a ese gran hospital que se está haciendo posible gracias a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Están muy avanzados, ya vemos que tienen ahí en la parte del IMSS, que no nos toca, pero bueno, estamos trabajando en equipo y agradecemos mucho esa gestión del maestro Zoé para que este hospital traiga beneficios a las y los chiapanecos que no tengan que viajar ya a la Ciudad de México para ser atendidos. Allá están las piloteadoras. En el caso de nosotros, aquí está nuestra piloteadora. Y vean qué belleza. Está avanzando. Ahí tenemos ya un nivel bastante considerable en el tema de las escamas, de la tierra armada, de lo que es precisamente lo que se está atralizando. Y les voy a enseñar cómo vamos ya con el tema del puente, porque aquí tenemos, bueno, un puente, un paso de nivel, pero hay otro puente más. Son dos que se están construyendo acá. Este, en donde vamos a tener carriles de desaceleración y por la parte del medio vamos a poder ingresar al puente de acceso al hospital del IMSS. Ya traemos prácticamente ocho pilotes de diez y de ahí empezaremos ya a construir lo que son las zapatitas, los cabezales y obviamente ya las traves. Vean nada más, ya en esta semana que viene vamos a empezar a colocar traves acá. Son diez traves que se van a poner acá. Estamos allá colocando, vean el escudo del FIAT. Vean qué belleza. ¿Cómo están? Cada escama de estos pesa aproximadamente 700 kilogramos. Es, la verdad, una obra muy, muy importante porque no solamente va a permitir el acceso a este importante hospital, sino que nos va a generar una imagen urbana maravillosa en esta zona de la ciudad. Allá para allá estamos en el Cañón de San Fernando. Vean qué belleza. Ahí está ya muy, muy avanzado el tema de la tierra, precisamente de los muros mecánicamente estabilizados. Tierra al Mar es una marca, pero estamos trabajando en unidad. Tenemos ya los drenes colocados de lo que son pluviales para lo que va a ser la canalización al río. Ahí están los pilotes que hacen falta. Sí, llevamos siete, son tres más que tenemos ahí. Allá podemos ver uno, dos, tres, cuatro, cinco. De este lado tenemos uno y debe estar el segundo por acá. Debe estar de aquel lado. Entonces, esto es lo que tenemos, vean nada más. Impresionante. Y va a quedar este mismo año. Allá venimos trabajando lo que son los drenes pluviales y los carriles de desaceleración. Está un poquito la tierra aquí, pangosa, llovido. Ahí está ya, allá está el otro piloto. Ahí está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y tres que tenemos ahí. Son los diez, los tubos. Y aquí venimos trabajando con lo que son los niveles, precisamente para colocar la tubería y los carriles de desaceleración para poder ingresar a la zona del hospital del IMSS. Un hospital, de verdad, extraordinario, que ya lo necesitábamos aquí en Tuzla Gutiérrez, en Chiapas. Y que nos va a permitir que vengan de muchas partes del estado y de muchas partes del sur sureste para atenderse en este instituto tan importante para México. Vamos a leerlos un ratito. ¿Qué tal, Argabor? Gracias, José Antonio Espinosa, Fernando Torres, una obra, Pepe Pallinas. Un abrazo, Pepe. Bendiciones, Toñito Ortiz de la Rosa, desde Mapastepec, Claudia Vaca. Un abrazo, Claudita. San Tsunum, gracias. Un abrazo, David Vidal. Ahí vamos, cerrando la semana, sí es viernes, ¿verdad? Sí es cierto. Muchas gracias, Enrique Gutiérrez Hernández. Gracias a Roe Macías, Onésimo, Mandayapa. Cuando invita, cuando quieran. Aquí los esperamos, Enrique Gutiérrez, nuevamente. Centro Piropráctico, Bernanillo Roscano. Pues esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, viernes. ¿Ven qué belleza? ¿A poco no se ve impresionante? Son muy buenas noticias. Muy buenas noticias para chernos. Ya lo merecíamos. Y de la mano de Rutilio Escandón y del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy nuestros sueños se están haciendo realidad. Vean cuánta maquinaria, cuánta mano de obra, cuánto empleo, cuánto trabajo para las familias chiapanecas. Y aparte tenemos este cerro precioso aquí. Esto es Chiapas. Allá atrás de este montículo viene el arroyo La Chacona, que también tiene su historia. Allá podemos ver. Todo este ecosistema de movilidad y este ecosistema de salud va a traer de regreso la credibilidad en Chiapas. Pues los voy a dejar. Más tarde vamos a volar a la Ciudad de México. Tenemos un evento muy importante mañana a nivel federal. Y vamos a estar allá desde Palenque. Gracias. Espíjense mucho. Es viernes, hay que trabajar. Un poquito choco el casco. Ahí está, ajustado. No le vamos a parar. Y pronto vendrán buenas noticias. Todavía más para Tuzla Gutiérrez, Tapachula. Vamos a estar el lunes en San Cristóbal. Vamos a estar pronto en Comitán. Vamos a estar pronto en Palenque. Y vamos a estar muy pronto en prácticamente muchos municipios del estado. Porque estamos arrancando muchísimas, muchísimas obras. Que van a transformar la vida de las y los chiapanecos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bonito viernes. Hoy es viernes de Botana. Vamos a... Hoy vamos a comer. Les voy a presumir. Hay un restaurante que se los recomiendo mucho. Es el Picantito. Casta Divina. Es de un chiapaneco. Pero es comida campechana. Está muy rica. Tiene unas trancas de lechón, de cochinita. Hay panuchos de relleno negro, también de lechón, de cochinita. Hay coxitos. Es propaganda. No. Es que es algo que la verdad a mí me encanta. Me encanta la comida. Pero esta comida, aunque es de Campeche, está a cargo de un chiapaneco. Así que cuando quieran, de verdad, visiten ese restaurante. Está en la 15 Oriente. Entre Segunda y Tercera Sur. Pruébenlo. No se van a arrepentir. Aparte con el habanero. Con todo lo que ahí preparan, que es una delicia. El frijol con puerco, también. Pero bueno, ya me dio hambre. Pero mientras tanto, vamos a seguir chambeando. Porque es la una, la comida es como a las cuatro. Dios los bendiga. No le vamos a parar. Y vamos a seguir construyendo. Por amor a Chiapas. Vean nada más esa máquina. Impresionante. Ánimo. Bonito viernes. No le paremos. Ya falta menos.